Mientras tanto, diversas instituciones están trabajando por profundizar la protección de los derechos de la mujer lactante a fin de que en los trabajos públicos o privados les otorguen el tiempo de ley a los espacios de lactancia. En El Salvador se trabaja en lo cultural y laboral para concienzar a la población en el tema de la lactancia. Es más, el Código de Trabajo indica la obligatoriedad para que le otorguen una hora a la madre para interrumpir su jornada. El Salvador, según la encuesta de salud familiar que es la mix actual que fue en 2014, tiene un 47% de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Eso está por encima del indicador regional que es del 39%. El Ministerio de Trabajo ha realizado diferentes inspecciones en diversos puestos laborales. En el 2014 hicimos un plan de inspecciones a nivel nacional y hicimos una inspección en 850 empresas, beneficiando a 15.823 mujeres embarazadas. De estas 850 empresas, 532 cumplen. Uno de los avances, hasta la fecha, es eliminar en algunos hospitales el suministrar fórmulas como sustituto de la leche materna para los recién nacidos. Es la ampliación de los permisos a la hora que dicta la ley y otros beneficios en el aumento de días de licencia por maternidad y por paternidad. A estas 121 empresas que todavía no se han incorporado con esta estrategia, que lo que busca es tener salvadoreños y salvadoreñas más inteligentes, más bien nutridos, inmunológicamente bien comprometidos para resistir cualquier infección que se quiera presentar. Con el paso del tiempo, más empresas se han sumado en la creación de salas de lactancia o lactarios, por lo que hoy han sido reconocidos esos esfuerzos, a los que se han sumado en las últimas semanas otros 28 centros de trabajo del ámbito público y privado.